No caigas en proyecciones y juicios. Es que tú haces esto. Es que tú siempre haces esto. Es que tú siempre... No. Yo me siento así. Yo sufro por esto. Yo siento dolor con esto. Habla desde el yo. Porque tú tienes boca para hablar de ti. No para hablar de los demás. No quieras... Culturalmente, socialmente, está muy instaurado el hecho de que en cuanto alguien desaparece, le criticamos. En cuanto alguien se va, tienes que hablar de esa persona. Y está poco visto hablar de ti. Poco aceptado, mejor dicho, hablar de ti. Cuando puedes hablar de otras personas. Eso es una proyección. Prefieres hablar de los demás. Cuando hablas de los demás y criticas a los demás, lo único que estás diciendo es que tú tienes una visión del mundo en la que cualquier persona es susceptible de caer en falta contigo. A cualquier persona le sacas un fallo. A cualquier persona le pones un error. Si te das cuenta, eso es una forma de compensar tus propias carencias. Porque lo que haces es situar a cualquier persona por debajo de ti. Faltando, criticando, minimizando, menospreciando a cualquier persona. Por tanto, estás hablando de un complejo de inferioridad que tú tienes. A mi entender, considero que hay dos tipos de cotilleos, por llamarle así. Los cotilleos por simple curiosidad, por saber. Y los cotilleos por criticar, por dañar, por señalar, por enjuiciar. Los primeros se asocian. Creo que todas las personas somos curiosas y creo que todos somos cotillas en ese sentido. Y creo que se asocian a nuestra naturaleza. Pero los segundos se asocian a un complejo de inferioridad. Gente que tiene que estar constantemente señalando, criticando, enjuiciando, poniendo a todo el mundo por debajo de sí mismo. ¿Qué te dice eso? Si necesito poner a los demás por debajo de mí, es porque siento que si no lo hago, yo no estoy por encima. Complejo de inferioridad. Soy Francisco Navas y esto es Mente Dinámica en Acción. Gracias.